Dos casos de agresión se registraron en horas de la noche, uno de ellos donde un sexagenario habría sido agredido por su hijo y el otro, un sujeto que habría roto los vitros de la vivienda que alquilaba la tía de su expareja. El primer caso ocurrió al promediar las 11 y media de la noche en la cuadra 1 de la avenida José Olaya, donde la señora Liliana, la cual dio autorización al personal para que ingresen al domicilio, indicó que su hermano, el señor Jorge Palomino, de 63 años, quien presentaba una herida en la ceja izquierda, habría sido presuntamente agredido por su hijo, de nombre Miguel Palomino Valdivia, de 30 años. Debido a que el señor quería proceder con la denuncia por la agresión, se procedió a realizar el traslado de ambas partes a la comisaría central. El segundo caso ocurrió al promediar la medianoche por inmediaciones de la avenida Centenario y la avenida Coronel Santibáñez, donde un sujeto causando disturbios en la vía pública habría roto los vidrios de una vivienda que alquilaba la tía de su expareja. Al llegar serenos, observaron a una mujer venezolana, quien se encuentra en la casa, se encontraba asustada y manifestó que la expareja de su sobrina acudiría constantemente a incomodar. Asimismo, habría roto los vidrios de la vivienda que alquilaría. El sujeto que se negaba a identificarse también negaba las acusaciones, indicando que habría extraviado sus documentos. Debido a que la mujer quería presentar la denuncia correspondiente en contra de este sujeto, se procedió a realizar el traslado a la comisaría central, quedando el caso a cargo del personal policial.